Rasek Yvonne Avalos es una joven venezolana de 20 años de edad que emigró al Perú junto a su familia hace 8 años y que ha dado una pausa en su preparación académica para crear AvonKate, una pastelería fina y que poco a poco se ha ido posicionando en el mercado como uno de los pasteles más creativos y favoritos de la comunidad venezolana contando a su vez con una gran historia de vida, siendo merecedora del título de una verdadera capa A lo largo de los años las carreras o los deseos han ido cambiando al inicio yo quería estudiar odontología, luego quise estudiar arquitectura hasta que quedamos ahí, entré a la secundaria y me llamó mucho la atención la psicología actualmente también me encanta, me encantaría estudiar psicología porque mi mamá también, mi mamá es psicóloga pero a mí me encanta pues, simplemente que bueno, no se dio y bueno, terminé la secundaria y vino lo que es la pandemia entonces sí hubo un momento en el que me sentí, en la que no me hallaba sí me sentía triste porque yo le comentaba mucho a mi mamá mamá, pero es que no sé qué quiero estudiar, o sea, no sé qué quiero hacer veo que muchos de mis amigos, mis compañeros, ahí tenía 17, 18 veo que ya están en la universidad, ya están haciendo cosas y yo todavía no estoy haciendo nada, ¿no? entonces sí estuve estudiando para ser visitador médico que no tiene nada que ver con lo que hago actualmente y la verdad que en ese tiempo que estuve estudiando eso no me sentía, no me hallaba, no me sentía cómoda entonces, bueno, sucedió la pandemia y yo entro en este en esta sensación de que me siento triste no me hallo en el mundo, en esa situación y justamente mis papás deciden tener un emprendimiento, ¿no? que no era I'm Us Cake, sino que comenzó como Azúcar y Sal, ¿no? que es un nombre que bueno, todos nos reunimos como familia yo todavía no me lo tomaba en serio sino que fue como que mi papá, bueno, a mí me gusta ser PAM mi mamá y mi papá tienen ya hace como 10 años de experiencia trabajando en el rubro de la pastelería, ¿no? básicamente con postres clásicos, panes mi papá hace pan de jamón, hace panetón y bueno, mi mamá hace postres clásicos, ¿no? sobre todo y bueno, así empezó este emprendimiento como Azúcar y Sal entonces yo en ese momento como que apoyaba todavía no me lo tomaba en serio y todavía no sabía que me gustaba, ¿no? simplemente que apoyaba porque era como un emprendimiento era el emprendimiento de la familia y bueno, así pasa que llega un día una persona que dice oye, yo quisiera una torta así para mi baby shower la pueden hacer, ¿no? porque ya habían probado nuestros postres clásicos, ¿no? que hace mi mamá entonces yo como desde pequeña siempre me ha encantado dibujar eso sí, yo pedí de regalo una caja de colores compréme temperas, pinturas, pinceles eso a mí me encantaba, ¿no? siempre me encantó dibujar y yo dije, bueno, si a mí se me hace fácil dibujar supongo que será fácil hacer una torta entonces ahí es donde me pasan el modelo y bueno, yo me puse a ver en YouTube no sabía absolutamente nada sino que, bueno, busqué en YouTube y dije, bueno, ¿cómo forrar una torta más elástica? y ¿cómo hacer una corona? porque la torta tenía una corona porque era para un niño y bueno, me puse a hacer y eso la torta salió horrible pero bueno, ¿no? fue como mi primera impresión yo decía, se cae, ¿no? la corona se caía como que se derretía pero bueno, al cliente le gustó yo digo, ay no, qué pena a él le encantó entonces, este... él se la llevó y así fue, ¿no? este... empezaron a venir sobre todo amigos de mi mamá y este... a pedir tortas y así fue empezando, ¿no? no... ya la segunda, la tercera sí como que empecé a mejorar pero básicamente este... aprendí viendo videos investigando en internet y lanzándome, ¿no? yo más bien le digo a mi mamá ay pobre esas personas que... porque me compraron o sea, no fue regalado es que, mira, yo te compro la torta ¿cuánto es? tanto te la compro pero horrible, ¿no? tuvo que haber un momento en el que yo tenía que agarrar experiencia en otros lugares, ¿no? y bueno, tuve que hacer una pausa pues, ¿no? de manera... aquí en mi familia, ¿no? con el emprendimiento y salí a trabajar, ¿no? en otras pastelerías donde agarré más experiencia, ¿no? este... supe cómo se trabajaba, ¿no? de manera rápida este... trucos, ¿no? porque todo tiene un truco, ¿no? todo tiene una manera de cómo hacer las cosas más fáciles, ¿no? había muchas cosas en las que yo me demoraba yo podía hacer una torta en un día entero entonces, este... era muy lenta, ¿no? esa era una de mis cosas que a mí me frustraba mucho porque a comparación de mis... de mis colegas de mis compañeros ellos eran muy rápidos y sí me lo decían este... oye, Rasek mi nombre es Rasek pero... el segundo nombre es Ivonne pero me decían oye, Rasek tienes que hacer un poco más rápida porque no te puedes demorar tanto haciendo una torta, ¿no? y bueno, estando en la cancha pues no así de manera coloquial este... pero en tu caso migraste junto a tus padres a los 12 años ¿cómo se migra sin decidir? es decir seguramente tu opinión no era tomada en cuenta en ese momento ¿cómo se migra a los 12 años? sí, este... bueno empezaron a pasar muchas situaciones ¿no? un poco incómodas ¿no? en Venezuela y este... sí ya hubo un punto en el que mi mamá dijo ¿sabes qué? este... nos vamos se lo dijo a mi papá ¿no? o sea, yo... somos tres hermanos y yo soy la mayor ¿no? entonces yo me quedé así como que bueno, nos vamos pues no en ese momento yo tampoco es como que tenía muchos amigos entonces este... yo simplemente lo que me decía mi papá era bueno ya yo lo vi como una aventura bueno eso también fue lo que una de las cosas que mis papás me transmitieron ¿no? como... o sea, no me hicieron ver como que si era algo preocupante sino que me lo hicieron ver de una buena manera ¿no? de una manera divertida ¿no? tal vez como para que yo lo asimile de buena forma ¿no? y bueno para mí fue divertido entonces eso fue siendo niña así lo tomé yo pues ¿no? tenía 12 años 11, 12 años y lo tomé de esa manera ¿no? para mí fue una travesía irme salir de Venezuela en un autobús y pasar por Colombia a Ecuador hasta llegar a Perú ¿no? fueron más o menos 4 o 5 días de viaje y bueno para mí estando pequeña fue una aventura así aún me da nostalgia pues ¿no? estando muy pequeña así es y hablando con otros amigos pues que ahora tienen mi edad y también han salido es este a veces se siente como un sueño ¿no? haber estado ahí en Venezuela como un recuerdo muy lejano Ivonne ¿qué es lo que más te pesa de haber salido de Venezuela? ¿qué sientes que has perdido que no has podido recuperar? como mi felicidad mi tranquilidad porque ahí o sea tenía como que un hogar y bueno básicamente eso que haya tenido un hogar y ahora pasar a otro lugar donde tal vez eso ya no está es un poco doloroso ¿no? pero creo que con la familia poco a poco eso se ha ido este como que ha sido menos ¿no? ese dolor o ese sentimiento creo que la familia es muy importante sí tengo planes de quedarme acá o sea me visualizo mucho acá y que que crezca acá ¿no? este porque soy de esas personas que piensan que o sea de repente tanto esfuerzo ¿no? en un lugar no me gustaría echarlo al agua ¿no? como decir bueno empecé acá reúne un dinero y me voy a España o me voy a Estados Unidos y dejé ese esfuerzo o sea tanta dedicación tantos años dejarlo a medio y empezar de nuevo entonces no me gustaría volver a pasar por lo mismo ¿no? sino que simplemente reconozco y aprecio mucho todo ese esfuerzo toda esa dedicación que ha hecho que ha hecho mi familia junto conmigo y quiero que seguir acá ¿no? que hay un que crezca ¿no? y que valga la pena todo ese esfuerzo todo ese sacrificio que hemos hecho ¿no? ¿Hay descanso? no sí trato de descansar los domingos pero siendo emprendedores es difícil si este ¿no? hay domingos en que clientes quiero una torta quiero una torta por favor y el domingo se me llena entonces no puedo decir oye no voy a descansar el domingo imposible ¿no? entonces si hay domingos que por ejemplo mañana voy a descansar planifico entonces digo ya hoy saco todo y mañana descanso pero por lo general no siempre estoy trabajando trabajando incluso este me quedo en las noches madrugo porque a veces cuando se tiene un emprendimiento tampoco puedes empezar voy a contratar a no sé cuántas personas para que me ayuden sino que es uno mismo pues ¿no? o sea yo hago mil y un cosas acá igual mi mamá igual mi papá mi hermano mi mamá atiende hace que rellenos yo este veo el tema de las redes sociales tomo fotos hago videos a la vez de coro hago un montón de cosas mi papá igual y así pues ¿no? este entonces el trabajo nunca para siempre se está ahí ahí pero en el fondo me siento feliz ¿no? eso no me no es como trabajar en otro lugar que me sentía como que ay no tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro estando acá o sea eso me da felicidad me llena así me tengo que quedar en la madrugada o sea lo hago feliz porque es para mí pues no es es de nosotros pues ¿qué significa mamá y papá en tu emprendimiento? ah bueno ellos son dos pilares muy importantes pues no ellos también son una inspiración muy grande para mí porque bueno todo esto nace gracias a ellos pues no también este mi mamá fue una de las personas que también me motivó mucho pues hacer esa primera torta ¿no? era que me decía pero tú puedes hazlo ¿no? entonces este yo a ellos los amo mucho ¿no? son muy importantes para mí y mi papá bueno es el que administra mi mamá es la que hace los queques y yo también siento que sin ellos tampoco esto estaría pues ¿no? muy aparte de que yo haga la decoración y sea de repente el rostro esté ahí ellos están atrás y son son todo este bueno lo que más extraño es la gente cálida ¿no? feliz alegre eso es lo que más extraño el sol los paisajes eso sí lo extraño un montón las playas este y bueno una lección que me haya quedado este saber adaptarse es de una persona inteligente ¿no? si no te adaptas entonces hay algo ahí raro pero este si yo creo que adaptarse ha sido muy importante ¿no? porque eso me ha permitido estar acá pues ¿no? abrirme conocer y tratar de entender también este porque ciertas personas son así ¿no? eso para mí ha sido muy importante el adaptarse a la situación ya sea aquí o en donde estés o sea una situación económica en cualquier de cualquier manera yo creo que la palabra adaptarse es muy importante Ivonne un mensaje que quieras darle a esos venezolanos que sienten que el Perú no es un país para emprender que no te da oportunidades que no hay opciones de salir adelante ¿qué mensaje le darías? que en realidad no es que no se pueda o sea todo está en ti ¿no? en las ganas que tú le pongas porque así tú estés en la China estés en Colombia estés en donde sea tú vas a poder hacerlo ¿no? o sea es como yo a veces le digo a mi hermano ¿no? este no es que vayas a estudiar administración vayas a estudiar medicina o abogado lo que sea pero si a ti te gusta y tú lo haces bien va a salir bien y así pasa con lo que tú quieres hacer en tu vida o sea si tú lo quieres hacer bien y tienes ganas de hacerlo te va a salir bien yo creo que también una de las palabras clave son las constancias o sea si tú no eres constante tampoco se va a dar ¿no? tienes que luchar por eso ser constante y estar ahí ahí porque yo creo que esa es la clave para poder tener un negocio para poder tener un emprendimiento o lo que sea ¿no? cualquier meta que tú tengas ¿no? en tu vida siempre trato de como de aconsejar ¿no? de este tal vez se podría ver mejor de esta manera ¿no? pero si el cliente persiste o dice no yo lo quiero así es así pues ¿no? siempre trato de hacerlo como me lo pide el cliente ¿no? porque en realidad esa es su alegría ¿no? eso es lo que él quiere para su día entonces yo tampoco puedo como que cambiarlo así por ay total pues ¿no? aunque a mí no me parezca ¿no? esto es lo que se tiene que encontrar de los migrantes gracias 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 por ver el video